Damos inicio con el sello de mi compa Ariel Camacho, se titula El Karma y dice así El Karma y dice así Ay, me metí en el ambiente Buscando billete para progresar Se me empezó a haber dinero Los ángeles traficé Pero nunca falta un perro Que mirando el hueso no quiera morder Querían un secuestro exprés Con mis hijas de red A mi familia el precio No vendrá un pendejo A quererlo poner Deseaba estar yo también Pa' podérmelos comer Yo que me tenía el respeto Sabía que con pleito no iban a poder Puro Ariel Camacho, viejones Así suena Jesús Campo Montarle pa' dar con ellos Y esa deuda voy a cobrar Y dije una vez al cuello Pobrado a ese perro Y lo voy a amar Llegué tumbando la puerta El agua clara no está Ya me tenía la respuesta Ya me tenía la respuesta El cuatro en la mesa No vine a tocar Mi bravo inicia a accionar Pero no me dio pa' mal Me contestó de requince Esos proyectiles fueron mi final El karma viene y se va También se escucha por ahí Que se me quince, descansa Nadie de la parca se puede escapar Sale pues, ahí quedamos Seguimos avanzando con más